A puerta cerrada al presidente municipal de Los Cabos, José Andonegúndez Montaño, se reunió con su gabinete en el Teatro de la Ciudad a quienes se les aplicó el examen de antidoping y de esta forma dar certidumbre a la ciudadanía de los funcionarios de cada área municipal, refirió el alcalde. También en este encuentro el presidente municipal exhortó a los servidores públicos a trabajar con lealtad. En cuanto al examen de antidoping dijo que debo dependerá de los resultados para tomar las decisiones y medidas en cuanto a los funcionarios públicos. Para todos los que convocamos y para algunos que se sumaron, o sea que a lo mejor venían a escuchar el mensaje y todo eso, pero que al final, bueno, pues como se anotaron y estaban estando ya adentro, pues ahí se están haciendo los antidoping con la finalidad de mostrarle a los ciudadanos y a la, en general por confianza también en ellos, de que pues nuestra intención es trabajar sanamente para las familias de Los Cabos, que podemos tener errores, pero no por andar en situaciones de inconvenientes, o sea, no es por alguna otra cosa, sino a lo por defectos naturales que pudiéramos traer y se cometa algún error, pero no influenciado por alguna droga y menos que sean adictos a algo, lo que se pretende también es que quien pudiera resultar, pues pueda tener los tratamientos adecuados y digo, nosotros no toleraremos así a gente que esté trabajando en tu administración con alguna influencia, es porque pues lógico quien tiene adicción, pues debe estar ligado también a otro tipo de acciones, con otras gentes que no convienen pues a nuestro municipio, queremos nuestro municipio, por lo que hemos dicho que es un municipio sano, no únicamente en su ambiente, sino en el trato y el trabajo de cada uno de los que tenemos la responsabilidad. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.